Si ya hemos visto y analizado a muchísimos jugadores a lo largo de los vídeos competitivos y entre ellos destacábamos a Formal llamado Matthew Piper y decíamos que tenía muchísimas posibilidades de elevar el juego a otro nivel en los campeonatos mundiales de 2017 de Call of Duty todos nosotros lo hemos podido comprobar hemos podido ver como este hombre hacía unas cosas increíbles alegrando a todo el estadio Formal es un ejemplo de como hacer las cosas bien su sueño era ganar un Codchamps y lo ha cumplido de una manera especial siendo nombrado el mejor jugador del torneo siendo nombrado el mejor jugador del momento 15-19 Bueno, no se puede describir con palabras a este monstruo, ¿no? Triple para Formal ahora Vea el primero Formal con la era, la recoge, lo consigue eliminar, es un uno para uno ¡Oh Dios mío! Formal consigue el Codch No está siendo mejor, pero bueno, siempre que miro el killlock está ahí, Jurt haciéndolo bien Vaya, triple del equipo de Optic, pero el respawn no les favorece y ahora Formal, que va a ver a un jugador en la esquina, lo va a conseguir eliminar a hacer el que venía No puedo ponerlo en palabras, hermano No se siente real Es simplemente, me siento como una legendad con mis compañeros Somos una legendad en este momento Y es simplemente, es tan increíble Colocar ya con más de 200 y Splice Aguantando la zona central Viene también por la zona Scump Cae Scump, pero tralea rápidamente Formal y consigue todas las rachas Racha de 6 para el jugador de Optic Va a tirar el bombardero seguramente al hardpoint Grimsix consigue la primera sobre Bans Formal puede conseguir la séptima, la consigue Racha de 7 para Formal 15-7 en el cómputo global Scump consigue otra más Puede ser otra más para Formal La consigue Racha de 8 para él Formal pillando a Gunless Doble para él, acabando también con Attach Perfecto Formal Está ahí, Jurt haciéndolo bien Vaya, triple del equipo de Optic Kill, que se lleva Karma Otra más para Scampi La bola que esta calidad la tiene Jono ¡Jose! ¿Qué dices? Espectacular ahora Formal parando El drone, ¿dónde está? Calla ahora Formal Salta y acaba con Josh Pero se queda solo Pinch el equipo de Optic En este ataque Formal Madre mía, Formal ¿Cómo está? 8-3 Puede conseguir otra más Lo tiene delante, lo consigue Está jugando perfecto Puede conseguir otra Lleva 4 Racha de 5 Ahora para Formal No se le escapa Ahora sí 5 para Formal Va 10-3 Doble para Contra Formal Que viene Bueno, viene pasando el aspirador Por todo el mapa Esa anotación de 2 Para poner el 4 a 0 Llega Formal Con otra kill más Formal Aguantando la zona central También lo han visto a él A ver si lo consigue el minuto Estamos con Formal Aguantando con el E9-4 Importante Un E9-4 aquí Doble para Optic Nos ponen aquí una reply Para que disfrutemos Pues de Formal Que es una fiesta ¿No? Ahí ve a Jacob Primera para Formal Consigue impactar Envia ¡Eres un animal! ¡Eres un animal!